Gracias a Dios por los que han podido venir a este culto. Dios les bendiga por su asistencia. Hay algo aquí especial. Y siento en este momento, de parte de Dios, hacer esto. Ya para eliminar. Si no han notado, aquí en esta tarde tenemos varias personas de varios países. Y eso me da a mí mucha alegría. Quisiera invitar a la señora Víctor de Más Esperanza de Corea. Me quedo con ella, porque usted le va a ayudar a ella. Esta es la hermana de Brasil. Y también con nosotros están estas niñas de Filipinas. Bien, gloria a Dios. Amén. ¿Hay alguien más? Bueno, los demás somos hispanos. Amén. La palabra del Señor dice que, de todo pueblo. De toda lengua. Y de toda nación. El Señor está formando un pueblo para su gloria. Dios ha formando un pueblo para su gloria. Yo quería pedirles... ¿Japonés? ¿Japonés? No, va a decir en japonés un poco lo que está diciendo. ¿Qué hay de todos los pueblos? Bueno, a ver, lo que quiero decir es que de todos estos pueblos, el Señor está levantando un pueblo para Él. Por favor, ¿pueden venir? ¿Ustedes tres? ¿A ver, le voy a pedir un gran favor? Ustedes me van a ayudar. ¿Cómo se dice gloria a Dios en Kankokuvo? ¿Cómo se dice gloria a Dios en Kankokuvo? ¿En Kankokuvo? ¿En Nihongo? ¿Gloria a Dios? ¿Cómo se dice a ella? ¿A la japonesa? Porque van a gritar duro en su idioma. ¿En portugués? Bueno, gloria a Dios. Y luego terminaremos nosotros todos diciendo en hispanos. A ver, pero vamos a hacerlo con todo el corazón. ¿Ya saben cómo se dice? Un micrófono para ella. Pero quiero que ella lo diga con todo su corazón. Pregúntale. Vamos a escuchar un gloria a Dios en el idioma de Corea. Amén. 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 Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Repito. De todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, el Señor está formando un pueblo para la gloria de su nombre. Amén. Todas las naciones alabarán a Dios. Ahora escuchémoslo en tagalog, que es el idioma de las Filipinas. Ahora escuchémoslo en japonés. Amén. Vamos a escucharlo en inglés. Amén. Amén. Praise the Lord. Amén. En inglés otra vez. Ahí go. Praise the Lord. Aleluya. En portugués. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora todos en español es fácil. Gloria a Dios. Todos ahora en español. Al nombre de Jesús. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Aleluya. Dios bendiga a estas niñas Filipinas. El Señor de los días. Dios bendiga a la niña japonés. Dios bendiga a la señora de Corea. Amén. Amén. Dios bendiga a los hermanos brasileños. Dios bendiga a todos los hermanos de Brasil. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia. Ecuador. 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 Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Gracias, Señor. Aleluya. Todos estamos contentos. A un feliz viaje. En la presencia del Señor de la iglesia. En la presencia del Señor de la iglesia. En la presencia del Señor de la iglesia. Un aplauso para el Señor fuerza. Gracias, Señor. Bendigo el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! también necesito saber de Dios adiós bueno